Vamos ahora con información en vivo. Nuevamente, nuestro compañero Edor Alegría está con los preparativos de la gran parada cívico-militar. Esta vez está en el cuartel Hoyos Rubio, en el RIMA, con el grupo blindado del Ejército. ¿Cómo estás, Edor? Nuevamente contigo. Hola, nuevamente, Patricia. Bien, como tú lo has señalado, hemos dejado la Policía Nacional para trasladarnos al Ejército del Perú, para seguir observando los preparativos de lo que va a ser su participación en este desfile, en la fiesta de la patria, el día 29 de julio. Y justamente en el cuartel Fuerte Hoyos Rubios, en el RIMAC, estamos observando lo que son las labores de preparación de la 18ª Brigada Blindada. Esta compañía va a participar tanto en lo que es el agrupamiento a pie como el agrupamiento motorizado. Lo que estamos observando en estos momentos, justamente es parte del agrupamiento a pie de esta 18ª Brigada Blindada. Y quería mostrarte también, Patricia, lo que están portando estos miembros del Ejército son armas antitanque, que tienen un alcance aproximado de 600 y 800 metros. Ellos realizan operaciones de guerra convencional. Es parte del agrupamiento a pie. Pero además, también esta 18ª Brigada tiene lo que es el agrupamiento motorizado. ¿En qué consiste? En que los miembros del Ejército peruano van a desfilar a bordo de estos vehículos, pero no sólo del Ejército, sino también de diferentes instituciones e inclusive maquinaria pesada. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es brindar ayuda a las poblaciones más vulnerables, en caso lo necesiten, por ejemplo, desastres naturales o algún tipo de terremoto, o fuerte sismo que se dé en el país. Nos acompaña esta mañana el Comandante General de la 18ª Brigada Blindada, el General Juan Carlos Lavado. General, ya ha explicado un poco lo que es este agrupamiento a pie y también agrupamiento motorizado. Cuéntenos sobre las labores que están realizando en estos momentos, porque el entrenamiento, me contaba, es hace varios meses atrás. Sí, efectivamente, buenos días. Estos entrenamientos para celebrar el cumpleaños de la patria, lo venimos realizando desde el mes de junio, de tal forma de que la presentación de las tropas a pie, como el personal que va a ir en los vehículos motorizados, se realice de manera excelente. Hemos visto ya y estamos en realidad observando ahí, aparte de lo que va a ser el agrupamiento a pie, y para este lado lo que es el agrupamiento motorizado. Yo contaba, General, que no solo van a marchar a bordo de los vehículos del ejército, sino también, por ejemplo, vemos una ambulancia de SAMU, también un vehículo de los bomberos. ¿Por qué? Sí, aparte de tener tropas a pie, tenemos también este vehículo, este personal, que van a desplazarse sobre los vehículos motorizados. Tenemos personal que participa en las operaciones contraterroristas, pero adicionalmente a esas operaciones militares tenemos también otro tipo de acciones. Por ejemplo, tenemos el personal que participa en operaciones antárticas. General, en estos momentos lo que estamos observando es el personal que participa en las operaciones antiterroristas. Es el personal que vela por la seguridad en el Braem. Efectivamente, es personal que participa en las operaciones contraterroristas para neutralizar las actividades que vienen desarrollando los elementos terroristas en la zona del Braem. Qué buenos resultados nos ha dado en los últimos años. Pero también, Patricia, queríamos mostrarte justamente los miembros de esta decimoctava brigada con uniforme de color rojo. Es el equipo que participa en las operaciones antártidas. Van hasta la base Machu Picchu, en la Antártida, para realizar labores allí. Nos contaban que su relevo es cada un año. Sí, anualmente, en el periodo del verano austral, van un contingente del ejército integrando la expedición Antártida. Se desplazan en el Humboldt hacia la base Machu Picchu, en la cual nuestra participación de nosotros es realizar actividades de mantenimiento de todas las instalaciones que se encuentran en ese lugar. Bien, seguimos con nuestro recorrido por estas compañías. Ya hemos mostrado la compañía que participa en las operaciones antiterroristas, también la compañía de operaciones Antártida. Y lo que estamos observando en estos momentos es la compañía de desminado humanitario. General. Sí, acá también nosotros participamos con un contingente en las actividades de desminado humanitario. Actualmente, por ejemplo, se vienen realizando estas actividades en la frontera norte. Particularmente, en el sector de la cordillera del Cóndor, a fin de que esa zona que está afectada por las minas puedan despejarse y que los lugareños puedan realizar sus actividades cotidianas con toda la seguridad del caso. También está acá el grupo de búsqueda y rescate, que se encargan de brindar ayuda en caso de algún desastre natural suceda en el país. Sí, efectivamente. También participamos en esta gran tarea de auxilio a nuestra población. Para eso, nos encontramos convenientemente equipados para participar en operaciones de búsqueda y rescate. Y esta actividad lo hacemos conjuntamente con otros sectores. Por ejemplo, las compañías de bomberos, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, que proporcionan el apoyo de las ambulancias, para todos en conjunto poder socorrer de manera efectiva a nuestra población en cuanto nos necesite. General, ¿y qué es lo más difícil para poder lograr en estos entrenamientos que son constantes para que todo sea un éxito el día 29 de julio? Mire, la preparación, el entrenamiento, tiene que ser duro, tiene que ser constante. Tenemos que ser perseverantes para alcanzar la excelencia, porque así se merece la patria. ¿Cuántos miembros de la compañía o de la 18ª Brigada Blindada van a participar en este 29? Estamos participando un promedio de 500 hombres pertenecientes a esta 18ª Brigada Blindada. Un trabajo bastante fuerte que realiza el Ejército Nacional, Patricio. Entonces, según nos cuenta el comandante general de la 18ª Brigada Blindada. Y estamos observando, como bien lo mencionaba el general, hay algunos vehículos de maquinaria pesada que son usados porque ya lo hemos visto en muchos casos que cuando hay algún tipo de desastre natural, el Ejército Nacional siempre se hace presente para poder ayudar y también, por supuesto, realizando sus actividades en el Valle de los Ríos, Apurímac, N y Mantaro, Elbrán, para pacificar justamente esta zona del país. Patricia. Bueno, Eduard, gracias. Entonces, ahí está la demostración que tendremos en la gran parada cívico-militar. Más de 500 los integrantes del Ejército peruano que estarán con este grupo blindado y, por supuesto, dando demostraciones de civismo. Gracias por esta información. Gracias.